hola que tal te saluda Oscar Venegas en este vídeo te mostraré cómo entregar la asignación para entregar una asignación debemos entrar a la página de Edmodo y en la opción entrar enseguida escribiremos el correo electrónico o nombre de usuario utilizado cuando creamos nuestra cuenta en la parte derecha estaremos viendo las publicaciones que se han realizado en las diferentes clases en las que estamos inscritos en la parte principal podremos desplazar nuestra página para observar las publicaciones completas para poder realizar la entrega de la asignación una vez que hayamos leído las instrucciones y tengamos lista nuestra asignación daremos un clic en abrir enseguida estaremos en este caso adjuntando el archivo que nos está solicitando voy a ocupar la opción adjuntar la opción adjuntar me permitirá agregar un archivo de mi computadora algún enlace en el caso de que esté compartiendo un archivo electrónico o bien agregarlo desde mi mochila tenemos también la opción de poder crear un archivo y que éste se guarde automáticamente voy a ocupar la opción adjuntar aquí lo tengo voy a adjuntar y con ello estaría cumpliendo con esta actividad completo para poder subir mi actividad y listo entonces mi actividad está completa y sólo espero a que el profesor pueda revisarla